007 ¿Qué? ¿Has visto a cero? No ¿Y tú dónde estabas? Fui a pasear a mi topo ¿Mis? Aló, 007, el número único para todo ¡Tanquilita señora! ¿Qué pasa? Dice que tiene una boa en su casa ¡Una boa! ¡Que viva el novio! ¡Que viva el novio! ¡No, no! Digo, una boa La transfiero inmediatamente al zoológico Desde el zoológico hasta eventos 007 de Publias Tu servicio de información telefónica para celulares